Bienvenidas y bienvenidos al Templo de la Catarsis en Deportenimiento. Hoy tenemos un video exquisito con los goles, momentos clave del partido y por supuesto con conferencias de prensa y algunas entrevistas con jugadoras del Club América. Pues muchas gracias a la afición, los esperamos aquí en la final, que va a ser un gran partido y vamos por el campeonato. Andrea, tercera final consecutiva, ¿qué prefieres para la final? ¿Romper ese maleficio que tienen contra Rayadas o la revancha contra Tigres? Señoras, me encontré a sus hijos tomando cerveza, las dejaron por acá. ¿De dónde nos visitan? A ver, cuéntenme. De Oaxaca. Él los trajo a la Ciudad de México, creo que es la razón por la que están por acá. Venimos por el torneo de internidos, ahora sí que venimos a hacer las pruebas y... ¿Y cómo van? A ver, ¿quién es el más tronco? A ver. Primero que alguien. ¡No, adelante! ¡Qué maldote, güey! Se apoda Chiquitín. No, pero está bien, no. Tú, tú trabajale, tú trabajale. Chiquitín para el mundo, por favor. Chiquitín para el mundo, chiquitín. Chiquitín. Sí, recuerda mi nombre. Recuerda mi nombre, Chiquitín. Obviamente, todos le mandan a América o alguno que hace su precio. Sáquenlo. Él sí es el Chiquitín. No es cierto, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. ¿Cómo viene el partido? A ver, cuéntenme, ¿cuál es tu pronóstico para hoy? 1-1-0. 1-1-0, obviamente, pues no creo que digas que era chiquitín. 3-0. 3-0, acá. 2-0. 2-0. 4-0. ¿Tú eres qué? Delantero, defensa medio, el roster del equipo, el todas mías. La banca. Central. El central, el que rompe el juego. ¿Tú de qué juegas? 2-0. Ah, de extremo. De extremo. ¿Y cómo crees que es el partido? Este, 2-0. Es mentira, juega de banca. Un 2-0 igual. 2-0. ¿Tú qué posición juegas? Central. ¿Central, y tú? Yo soy contencido. Contención. 2-1. 2-0. ¿Y acá? 2-0. 2-0. 3-1. Dale, pues échense un Vamos a América o algo para... ¡Ey, pero se ve que era América! 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 ¡Ey, échale, échale! ¡Ey, échale! ¡Ey, échale! 1-2-3, América. 1-3, América. ¡Ey, y el de Guajajara! ¡1-2-3, América! ¡Ole, gracias! ¡Adiós! El pronóstico. ¿Tú cuánto crees que queda el partido? 2-2, empate. O sea, ¿va a pasar el América? ¿Con el empate pasa el América? Sí, sí, sí. 2-2. ¡Ey, se está pendejo! ¡Chile, gracias, amigos! ¿Qué tal? Primero, ¿cuál es su nombre y de dónde nos visita? Empiezo acá. Hola, soy Alejandra y vengo de aquí. Y es mi primera chela. Y es mi primera chela. ¿De cuántas van a ser hoy? Pues ya veremos, ¿no? A ver, ¿y tú? Ah, yo soy Ángel y soy del país de Sinovapán. De la República Hermana. Y de este lado... Yo soy Armando Curiel y soy igual ahí del país de Sinovapán. ¿Eso dónde queda? Ahí, este... Por... Yendo a Francia. Al lado de Narnia y Wakanda, ¿no? Supongo. ¿Se necesita visa para ir para allá? Sí, claro. Oye, ¿cuántas chelas llevas? A ver, cuéntanos. Es la primera. ¿Pero de cuántas van a ser un chorro ahí, supongo? Oye, ¿y dos mitomañanas puente? No, hombre. Imagínate. A ver, primero que nada, ¿cómo va a ver el partido de hoy? Va a estar parejo. Vamos, empates, 2-2. Entonces, yo creo que Chivas gana. Dos de Milicha, Cervantes otra vez mete. Otro doblete. Ya lleva tres dobletes. Ya lleva tres, sí. Y acá de este lado, ¿cómo va a ver el partido? Se va a estar bien difícil, pero primero Dios, ganamos hoy. Aunque sea un 1-0 o lo que sea, pero ganamos. Hoy no pueden más que ganar, no tienen de otra. ¿Cuál es tu pronóstico para hoy? Ganar. Chivas. ¿Cuánto? 1-0. 1-0. Sí, lo dejamos en 1-0. ¿De este lado de 1-0? Y tú que no has hablado, pero nada, ya llegó la cámara a ti. ¿Cómo ves el partido y cuál crees que sea el resultado? Yo creo que van a quedar dos en dos. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y dónde nos visitan? Empieza acá con la dama, claro que sí. Yasmín, de aquí, de la Ciudad de México. Yasmín y... David. David. De la Ciudad de México también. De la Ciudad de México también. Y la criatura que eligió el lado chivarmano, rojiblanco. ¿Cómo te llamas? Leo. Leo. ¿Cuántos años tienes, Leo? Seis. Seis. ¿Y estás consciente que como... Ah, no, siete. Siete, ya. ¿Estás consciente que en unos, no sé, como cinco años tal vez te cambies al amarillo? Cuando te canses de que tu equipo pierda y pierda y pierda. No, no es cierto. Cuando se haga consciente. No es cierto, no es cierto. Es broma, es broma, ¿eh? Me van a afundar los de las chivas. Obviamente, pues, va con chivas. ¿Cómo creen que es el partido del día de hoy? Yo creo que da 2-1. En esta temporada, ¿qué es lo que más le ha gustado de su equipo? ¿O qué jugador es la que más le ha gustado del equipo? Blanquita. Blanquita, Félix. Ah, sí. Y de este lado, ¿cuánto creen que queda el partido? ¿Y qué es lo que más le ha gustado del Club América? Está ahí muy buen equipo y yo creo que van a quedar unos 3-0. 3-0. ¿Y cómo creen que queda el partido de hoy? ¿Quién va a ganar? 3-1. ¿Las chivas? ¡Olé! Pues a ver qué tal, ¿eh? Puede ser que le tiene el resultado. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buena tarde. Buenas tardes, bueno, para reporteamiento y nada, ¿a qué crack nos sacamos de encontrar aquí afuera del estadio? Evidentemente, pues ni pregunto, seguramente apoyando a tus águilas de la América. ¿Cómo viste el torneo? ¿Cómo las ves de cara a este enfrentamiento en unos minutos ya? Creo que la verdad, este torneo fue de los mejores que han tenido, van bastante bien y creo que vamos por ese bicampeonato y pues nada, siempre pueden dar así. ¿Cuál crees que sea el marcador que se dio hoy aquí en la cancha del estadio Azteca? Yo creo que sí, un 2-3-0 favor del América. 2-3-0. ¿Las ves como, ya las ves levantando la 3? O sea, sí ves un equipo completo para llegar al campeonato. La verdad, sí. Yo siempre con ellas y pues, no sé, planteé ahorita mucha confianza en ellas y pues nada. ¿Quién crees que no marquen el día de hoy aquí en el estadio? Yo creo que Kiana. Kiana, yo siempre con Kiana y yo creo que caen dos de Katy. Pues ojalá pronto volvamos a verte de este lado. Bueno, sabemos que suerte es en León, pero pues muchísimo éxito y seguramente vamos a hacer otras por acá. Creo que sí. A levantar las que vienen. Vamos, muchas gracias. ¿Qué tal? Primero que nada, ¿cuál es su nombre y dónde nos visitan? De Atizapán de Zaragoza. ¿Cuál es su nombre? Esa fue la manera. Ah, qué bien. Y que no se llama Atizapán. Echándose la primera de la tarde, ¿eh? Sí, es agustísimo porque el calor lo amerita, ¿no? La verdad es que este horario invita, y aparte mañana puente, mañana no se hace nada. Sí, exactamente. Y en este lado estamos con... Alejandra. Alejandra, ¿cuántas llevamos hoy? La primera. La primera de cuántas. El primer cartón. De 20. ¿Y cuál es su nombre? Yo soy Valeria. Valeria. Me dicen que juegas fútbol. No, jugaba. Jugaba. Ya me retiré. Bueno, obviamente pues apoyando el fútbol femenil, pero hoy las veo con los colores blaugranes que hoy el Barcelona le puso un marrastradón al Madrid de 5 goles a 0, pero ¿a quién le vas el día de hoy? La neta, quien sea, ¿eh? Pero yo creo que en América. En América. ¿Cuánto crees aquí del partido? Como un 2-1. 2-1. ¿De este lado? 3-2 América. 3-2 América. ¿Y? Sí, 1-0. 1-0, por favor. En América. O sea que hoy vamos con el AVE, esperando que la final sea aquí la de vuelta o la de ojalá que sea la de vuelta, estaría buenísimo. Pues muchísimas gracias, disfruten el partido y ojalá que sea la primera de como de 15. Salud, buena tarde. Gracias. ¿Cuál es su nombre primero que nada? Priscila. Priscila. Fernanda. Fernanda, Chivermanas. Claro. Con toda la fe para que hoy se levante el rebaño y se llegue a la final. No, solamente les queda ganar. Solamente. Venimos a eso. A eso venimos a ganar. A ganar, a gritar goles. Entonces, ¿cómo han visto estos cuartos de finales y semifinales de Licha? Muy bien. La verdad, Licha, muy buena jugadora. A mí, mis respetos. Lichita, te amo. Tres dobletes en tres partidos. Tres dobletes en tres partidos. Qué gozada, ¿no? La verdad. Sí, la verdad, sí. Vamos a ver un buen enfrentamiento. Y venimos por más. ¿Quién es tu jugadora favorita esta temporada de Chivas? No, Licha. Licha. Caro Jaramillo también. Caro también. Sí, se ha rejado. Ah, también. Sí. La verdad es que tiene un muy buen plantel, pero bueno, vámonos a puntos concretos. ¿Cuánto crees que hay el partido el día de hoy? ¿Cómo? ¿Cuánto crees que hay el partido el día de hoy? 2-1, favor, Chivas. ¿Quién anota? Licha. Los dos. Los dos. Otro doblete. Bueno, claro, también tiene una pierna potente. Está buena, está buena. ¿Y de este lado cuánto crees que hay el partido? Yo creo que un 2-1 también. Favor, Chivas. El rebaño sagrado. El rebaño sagrado. ¿Desde dónde vienen ustedes? De aquí, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Pues ojalá que nos toque ver emociones, goles y mucho buen fútbol. Primero que nada. Vamos a ganar. Arriba las chivas. Eso, arriba. Cuídense mucho. Gracias. Eso, toma, estuvo buena. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Amara. Amara. ¿Y acá? Yo soy Lau. Lau y? Valeria. Valeria. Yo soy Juan Esteban. Juan Esteban. ¿De dónde nos visitan? De Naucalpan, de Ciudad de México. De Naucalpan, desde el norte. Sí. ¿Cuántos aventaron? Estaba tranquilito el tráfico, ¿no? Como que la gente... Como media hora, cuarta minutos. Está cruda la gente ahorita y no quiere salvar el tráfico. Evidentemente, pues aquí corazones divididos, ¿no? Bastante divididos entre el ave y, obviamente, el rebaño sagrado. Empiezo contigo. ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy? Hoy. Yo creo que sí, dar la vuelta, 4-2. 4-2. ¿De este lado? 4-2 a favor del AME, obviamente. Ajá. Un 3-2. 3-2. Yo digo 2-1 a favor América. ¿Qué factor crees que influya para que América gane? Y después me dice, ¿cuál crees que puede influir para que América no lo logre? Yo creo que la afición y... Pues hasta el clima ahorita hace calorcito, ¿eh? Hasta hace calorcito. ¿Qué clima puede ver? Y... El clima y la afición. Ok, ¿y de este lado qué crees que influye para que Chivas sí gane? ¡Jole! Que Blanca los pare. Y que Licha los meta, ¿no? ¿Y cuál crees que es un factor para que Chivas no logre avanzar a la siguiente ronda? Que se me ha... ¿Puedo decirlo? Sí, sí, sí. Que se me ha pendejado. ¿Quién? Pero dilo fuerte, pues... Pues quien sea. Alguien. Como en el partido con el gol de Allison González, por ejemplo. Ajá. Que, ay, se me fue. Y de este lado un factor que creas que haga que la América pueda avanzar y tal vez uno que haga que la América se pueda caer. Y nos da pendejen con los cambios, porque la vez pasada es unos paseos. Ah, se fue buena, bien, bien, bien. Entonces los cambios, que no saquen a la Katy, que le metan, que le metan de lo que no se confíen también. ¿Y cuál crees que es un factor positivo para la América que consideras? Que viene mucha gente a apoyarlos. Aquí viene mucha gente. Eso. Y de este lado, voy a hacer un poquito controles con los de la América. No es que tenga lo tanto, pero la neta es capital rojiblanca y la mayoría de veces el azteca es rojiblanco. Sí. Hay mucha Chiva ahorita. ¿Qué factor crees que es importante para que la América... Y digo, perdón, para que las Chivas avancen y cuál crees que no... O sea, ¿cuál crees que les juega en contra? Pues creo que les funcionó el segundo tiempo pasado. Entonces, que sigan así, que metan a mi Caro y a la Licha juntas. ¡Vamos! Y que no, pues... Ay, no sé, como que... Sí está fuerte la Katy, ¿eh? Sí, está brava. Sí. Que de hecho deben de saber que Katy Martínez salió porque estaba vomitando a la mitad del partido. Lo dijo Ángel Villacampo en la conferencia. Y que no metan a la Junta, mi naño. La Junta nos va. Y eso que aquí no tienes vela en el entierro. Ok, pues muchísimas gracias. Disfrutan el partido y que gane el mejor. Un saludo a mi pollo, Paul Aguilar, que lo voy a volver a ver. Ok. Adolfo Ríos. Hasta sí da el sentimiento. Ahí traigo su playera. Si me está viendo... Ay, saludos. Traigo tu playera. Se van a quedar de leyendas entonces. Claro, claro. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Cómo crees que el partido el día de hoy? Pasamos a final. ¿Con goles de...? Alisson y Katy, yo creo. Se puede volver a arrepentir, pero pues a ver quién más. Muy bien, Lupita. Disfruta el partido. Nos vemos prontito. Se rifan. ¡Suscríbete al canal! Pues amigos ya saben que estas coberturas normalmente yo no hablo en los videos Hoy vamos a estar tomando fotos en el partido de leyendas La verdad es que hoy va a ser puro color del partido Espero que lo disfruten Aquí atrás estuvimos a Blanca Félix atajando algunas jugadas Va a ser un gran encuentro Estoy nervioso No sé quién va a pasar Si me preguntan cuál es mi pronóstico Creo que van a volver a empatar Va a pasar en América Pero bueno Antes de que arranque todo Pues espero que lo disfruten mucho Se nos acaba la temporada Gracias a todos ustedes por acompañarnos En cada partido En cada visita Y pues nada Estoy feliz El estadio pues hoy tiene buena entrada Ojalá que sea un gran partido Mi nombre es Ludwig Y ya saben esto es el templo de la catarsis En deportenimiento Enseguida Les dejo las emociones De la semifinal de vuelta En vivo Desde el estadio Azteca En el estadio Azteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, ya estamos aquí y la neta, deben de saber que el ambiente es increíble y que bueno, que al final, nosotros estamos aquí, donde todo ocurre, justo donde todo ocurre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.